La MS-22 es ideal para pequeñas y medianas empresas en entornos con infraestructura Wi-Fi, tareas como la gestión de inventario, el seguimiento y fabricación de materiales. La MS-22 también se puede utilizar en almacenamiento y distribución para trazabilidad de activos, envío y embalaje. En retail se puede usar para cuentas de inventario, recolección en línea o recolección en tienda, que es una forma cada vez más popular de compras omnicanal. La MS-27 admite datos móviles fuera de sus instalaciones. Se puede utilizar para la entrega directa en tienda, así como para el servicio y las ventas en campo. El dispositivo se puede utilizar en casos de uso postal y de mensajería y también para pruebas de entrega o condición. Aquí algunos de los retos que MS-2 le ayuda a afrontar. Ahora, con la MS-27 ahorras al incorporar un SIM para comunicación por medio de datos. Las modernas computadoras móviles Android, MS-22 y MS-27 le ayudarán en la captura de códigos y a dar paso a la gestión de inventario automatizado.